El humor relaja la forma de comunicar, hace que las dos personas, o el ponente y el público, en este caso, se entonen de alguna manera con una sintonía similar. Pero sí que es verdad que no es sólo la hora de vender un producto, vender un contenido o una idea, sino que es que en realidad también, y el hecho de bajar las defensas también hace que todos seamos más interesantes. ¿Por qué? Porque la atención a veces desaparece cuando el que tienes delante te quiere vender algo. Vas por la calle y alguien te cuenta algo y dice, no me interesa, es que no escuchas directamente. Ya hay un clic en ti que hace un off y no escuchas nada del mensaje. Aunque sea interesante, pero como sabes que te va a vender algo y dices, va, será otra historia que no me interesa. Y de repente, con el humor descubres que la gente tiene interés en seguir escuchando. A ver si me cuenta ahora que me hace reír. Y ahí no, ahí va el mensaje. Entonces de repente es como, uff, blanco al lado, ¿no? De hecho cada vez más los publicistas usan el humor como una herramienta, ¿no? Captan la atención a través de la comedia. Hay cada vez más y más exposos en televisión, en radio y demás, que lo que usan es la comedia como un gancho para contarte lo que te quieren contar. Y de hecho te quedas con el chiste, pero gracias al chiste te quedas con la marca. Entonces, fíjate lo importante que es el humor, ¿no? Este tipo de cosas. No solo relaja la comunicación, sino que hace que la atención se potencie. ¡Gracias! Gracias.